¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Periodismo con Causa. Mireia Ramírez les da la bienvenida. Me siento muy honrada el día de hoy porque comparte conmigo el micrófono el doctor Hugo Enrique Meneses, quien nos acompaña aquí en el estudio. Él es médico alternativo e integrativo y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mireia, por la invitación. Estamos muy agradecidos y esperamos que este programa pues tenga el interés suficiente para que todo el mundo pues pueda abrir un poquito la mente en cuanto al concepto de lo que es la medicina integrativa, la medicina holística, la medicina alternativa, conceptos que no se manejan muy comúnmente pero que no por eso dejan de ser interesantes. No solo interesantes, sino muy importantes en nuestra vida de hoy, ¿no? El programa pasado hablamos acerca de ángeles y hablamos acerca de muchas otras, digamos, tenemos conocimientos que son parte de nuestra vida y que también aquí a través de Saber Sin Fin contamos ya con programas, muchos programas de este estilo y ustedes dirán y algunos se preguntarán, bueno, eso no es periodismo, pero sí es uno de los géneros periodísticos y además no es un género menor y ahorita lo vamos a comentar. Me voy a permitir hacer una breve introducción aquí al tema. Hoy le hemos llamado Medicina Integrativa, Periodismo de Servicio, porque es realmente el enfoque que tiene y ahorita lo vamos a descubrir un poco más. Quiero antes comentar con ustedes que existe un estudio que se llama La percepción de los periodistas españoles acerca de sus roles profesionales. Esto fue en base a una encuesta que se desarrolló con 390 periodistas en 117 medios de comunicación y les preguntaron que cuál era, digamos, el perfil de las comunicaciones que ellos hacían, cómo podían definir. El estudio señala seis roles. Ellos se definieron como el perro guardián, el altavoz de la ciudadanía, el instructor de la audiencia, el favorecedor del statu quo, el que entretiene a la opinión pública y el difusor de la información objetiva. Y es muy interesante porque cada uno se clasificó a sí mismo en función del rol que desempeña y entonces esto dio un resultado muy interesante. ¿Cuál es la importancia de poder conocer estas diferencias? Creo que es fundamental que podamos ver exactamente desde dónde estamos haciendo periodismo para que podamos entender cuál es la aportación que estamos haciendo a la audiencia, al público que nos escucha. Y yo creo que al doctor ya le va a tocar esta parte porque él acaba de iniciar su programa. ¿Cómo se llama tu programa, doctor? Sí, bueno, acabamos de iniciar apenas la semana pasada un programa aquí mismo en sabersinfin.com llamado Medicina de la Nueva Era, un nombre muy apropiado específicamente para conjuntar ideas interesantes de lo que decíamos hace rato, la medicina holística, tratar a la persona como un todo, no solo el aspecto físico. Entonces, es una medicina que obviamente tiene que ser, aunque es ancestral, aunque los conocimientos obviamente han venido dándose desde nuestros ancestros, es un conocimiento que la medicina actual, la medicina occidental, la medicina oficial no está manejando y que hay que rescatarla, que hay que traerla nuevamente hacia nosotros porque es la verdadera medicina, el conjunto de conocimientos de muchos siglos de experiencia y de investigación de nuestros ancestros, por eso es tan importante. ¿Cuándo se transmite tu programa aquí a través de Sabersinfin? Tenemos el programa todos los días martes a las 12 del día, de 12 a 1, y realmente ahorita, apenas ayer tuvimos la segunda edición, a partir de la próxima edición pues seguramente traeremos algunos invitados, algunos especialistas, cosas para compartir con la gente, para que tenga un conocimiento real de todo este mundo, de las otras opciones que tiene, aparte de la medicina oficial. Ok. Bueno, pues este es, en esta clasificación de la que estamos hablando, ¿cómo definirías el rol o el perfil que estás desempeñando con este tu programa? Si quieres los volvemos a leer. Decíamos que existe el perro guardián, el altavoz de la ciudadanía, el instructor de la audiencia, el favorecedor del statu quo, el que entretiene a la opinión pública y el difusor de la información objetiva. ¿Cómo te definirías, doctor? Bueno, yo considero que habría que comunicar definitivamente todas estas circunstancias, pues no son novedosas, pero sí interesantes al público. Entonces serías como el instructor de la opinión pública o de la audiencia. De alguna manera, claro que sí. Y desde luego hacerles saber todas las alternativas que tienen para recuperar y para conservar su salud y para prevenir las enfermedades. Y entonces yo me atrevería a, y bueno, creo que en este ánimo de este estudio, en donde cada quien se clasifica, yo llamaría también a tu programa el difusor de la verdad objetiva, porque no estás favoreciendo el statu quo de la medicina tradicional o de la medicina más extendida, que es la medicina alópata, que está basada en cirugías, en drogas. Medicamentos, químicos, más que nada. No, entonces también es un poco, no seguir con el statu quo, sino tratar de hacer una objetividad con la información. Cuando nosotros podemos disponer de estas categorías y podemos entender eso que estamos escuchando, cómo se define, podemos ver la cajita en la que viene envuelto. Entonces creo que podemos ver la verdad que hay en el fondo, ¿no? O empezar a ver la verdad. Claro, desde luego, obviamente la medicina oficial ha relegado mucho todas las medicinas alternativas, las complementarias, las medicinas tradicionales que utilizan nuestros ancestros. Yo comentaba en algunos de los programas, la medicina ayurvédica tiene más de 5 mil años de existencia, que es la medicina oficial de la India. La medicina tradicional china tiene más de 2 mil años de existencia. Nuestra medicina actual, la occidental, la oficial, la lópata, no tiene más allá de 200 años de existencia. Entonces hay una diferencia sumamente grande en cuanto a las existencias, en cuanto a los tiempos en que se han practicado este tipo de medicinas. Y desde ahí podemos nosotros reflejar esta circunstancia, el gran conocimiento que existe en las medicinas alternativas. Sin embargo, nuestro mundo actual está, aparte de muy globalizado, considera que el aspecto de la economía viene superando muchas otras circunstancias. Por lo tanto, la medicina natural generalmente no le reporta beneficios económicos a las grandes empresas y esto ha generado que la investigación se centre específicamente al manejo de químicos por parte de las grandes empresas farmacéuticas, donde no le han dado cabida a la investigación de la arbolaria o fitoterapia, a la investigación de la medicina energética, porque realmente pues no hay que consumir en ese tipo de medicinas, ya que es directamente desde el proveedor del servicio, que es el médico alternativo o el médico energético o el médico holístico, directamente al paciente. Entonces, como ahí no hay una generación de recurso económico, pues realmente no se le ha aplicado ningún tipo de inversión a este tipo de medicinas. Bueno, no hay una generación de recurso económico a escalas escandalosas. Como son los químicos farmacéuticos, por ejemplo. Por si no lo sabías, las empresas farmacéuticas están en los niveles más altos desde el punto de vista económico en todo el mundo. Sí, independientemente de las empresas energéticas, de comunicaciones, las empresas farmacéuticas son las que más recurso económico tienen a nivel mundial. Por lo tanto, ellos mueven muchas circunstancias y orientan lo que es el conocimiento, la investigación, incluso al personal de estudiantes de la medicina lópata, pues ya cuando llegan a su práctica, pues podríamos decir que funcionan de alguna forma. Ya están cooptados por las farmacéuticas. Exactamente, y realmente están con una ideología como si fueran sus agentes de ventas, alguna cosa así. Claro. Digo, con mucho respeto y con mucho cariño, tengo una gran cantidad de amigos, ¿verdad?, que manejan la medicina lópata. Sin embargo, habría que ver un poquito esta circunstancia con un poquito otro enfoque, ¿no? Porque realmente el hecho de que tengan una visita cada semana de parte de las empresas farmacéuticas y que les dejen recordatores constantes de su marca, sus plumas, sus portalápices, además de cubrirles cursos en el extranjero orientados hacia las investigaciones que ellos realizan, pues realmente están cumpliendo esa función, ¿no? Claro, claro. Bueno, en este criterio del que nos está hablando Hugo, vamos a hacer ahora la comparación hacia el periodismo y vamos a ver algo que es sabido, ¿no?, o es un secreto a voces, pero que todos manejamos, es que muchas veces el contenido periodístico, igual que en la medicina, tiene que ver con qué es lo que deja dinero al medio o al periodista. Y entonces vamos a ver si esto es cierto o no. En esta encuesta de la que les platicaba acerca de los periodistas en España, que seguramente no debe de distar mucho de lo que pasa con el periodismo en Hispanoamérica, en México y en toda América Latina, o de lo que puede pasar inclusive en algunas otras naciones. Aquí manejaron porcentajes. No me van a creer, pero los principales roles que desempeñan son seis ítems que ocupa el perro guardián. Son solo tres, no, perdón, sí, son solo tres los de altavoz de la ciudadanía y son cuatro los de instructor de la ciencia. Ninguno se concibe como favorecedor del statu quo, aunque sabemos que esto va implícito. Otros no se conciben como un entretenimiento de la opinión pública, aunque sabemos que mucho de lo que se publica son mentiras. Y entonces las mentiras sirven para entretenerse, ¿no? Para contar un chiste, un cuento, una historia. Y difusores de la información objetiva, ninguno se definió como eso, aunque de alguna forma dicen, se dice entre dichos y se dice bien, ¿no? Mientras cuentas mentiras, sacas verdades. Entonces, aún en el caso de que estemos oyendo grandes mentiras, nos da pie a reflexionar y a caer o engancharnos en la mentira o a disentir y a pensar por nosotros mismos. Entonces, esa función de alguna manera va implícita en lo que está allí. Y a ustedes, ahorita que hablamos de las cajitas y en dónde viene envuelto el paquete, van a entender esto perfectamente. El 88.88 se define como monitorea y controla a los líderes políticos. O sea, el hecho de estar informando acerca de qué hacen los políticos, eso tiene ventajas y beneficios económicos, es el puntaje más alto que se tiene. Luego, monitorear y controlar a las élites económicas es apenas un poquito menos, es en punto 87. Establecer la agenda política, o sea, poner los temas en la mesa, que eso tendríamos que hacer con programas como el tuyo. Claro. No, de decir, a ver, señores, paremos la medicina alópata y ahora vamos a hablar de medicina alternativa. Alternativa e integrativa, ¿no? No, entonces, en eso el punto 61% es una tendencia que se advierte. Ser un adversario del gobierno está el punto 48. O sea, no todo mundo se anima, pero sí hay quien se sobrepone a eso. Y, sin embargo, sigue siendo, a pesar de estar desempeñando un rol de este tipo, sigue siendo el perro guardián. El proveer análisis de asuntos actuales es el punto 42%, o sea, realmente poco, ¿no? En función de, deberíamos de tener, no sé, un 70, 80% de análisis de lo que está pasando para que podamos entender el trasfondo del asunto y no lo estamos haciendo. Sí, sí, efectivamente. El punto 41 solamente se dedica a fomentar el cambio social. O sea, andamos también bastante perdidos. Muy, muy bajos. Bueno, como altavoz de la ciudadanía, el punto 79 promueve la tolerancia y la diversidad cultural, que es un muy buen puntaje para un tema que nos aqueja tanto, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Luego, el punto 69 permite a la gente que se exprese en sus puntos de vista. El punto 66 cuenta historias sobre el mundo. En cuanto a instructor de la audiencia, el punto 68 se define para educar a la audiencia. El punto 66 asesora, orienta y aconseja a la ciudadanía sobre su vida diaria. El punto 59 da a los ciudadanos la información necesaria para tomar decisiones políticas. Y el punto 56 motiva a la gente a participar en actividades ciudadanas y en discusión política. Aquí tenemos otros roles de lo que se va viendo. El punto 80 apoya las políticas de gobierno. Esto sería como favorecedor del statu quo, que es muy alto, ¿no? El punto 80 favorecer al statu quo y a lo que está para que no cambie nada, es bastante alto. El punto 75 ofrece una imagen positiva de los líderes políticos y económicos y es otra forma de favorecer el statu quo. El punto 53 apoya al desarrollo nacional. Ya en el rol de entretenedor de la opinión pública, el punto 65 provee un tipo de noticias que atraigan a la mayor cantidad de gente posible. El punto 57 trata de influir en la opinión pública. Y el punto 48 ofrece entretenimiento y relax. ¿Cuáles son los que se dedican a la información objetiva? El punto 77 se dice ser observador imparcial. El punto 66 reporta las cosas como son, que esto es relativo porque siempre la mirada de uno… Impone tendencias. Impone una tendencia. Y en todo esto, las conclusiones que nos da es la mayoría, que sería el punto 75, son guardianes, perro guardián, hace la labor de perro guardián. El punto 63 se convierte en altavoz de la ciudadanía. El punto 66 tiende a ser instructor de la audiencia. El punto 64 es favorecedor del statu quo. Afortunadamente no era tan alto a fin de cuentas. El punto 55 es entretenedor de la audiencia. Y el punto 31 solamente es el que habla con objetividad dentro del periodismo. Entonces, bueno, pues esto lo pueden consultar en línea. Es muy interesante y podríamos incluso dejarles el documento aquí a través de Saber Sin Fin para que lo puedan checar ampliamente. Y vamos a entrar en la materia. Doctor, ¿cómo se hace periodismo desde un punto de vista objetivo, haciendo un servicio a la comunidad para proveerle información clara y sobre todo en un tema tan delicado como es precisamente la salud? Bueno, yo quisiera comentar antes que nada algo muy importante. Desde lo que es la honestidad del ser humano de acuerdo a las profesiones. Eso es un punto crítico. Ahorita que hablas de periodismo se me viene a la mente que en todos los aspectos, no sólo en la medicina, en la industria alimenticia, en el periodismo, influyen los aspectos económicos, lo cual no nos permite comunicar lo que tú comentas de una forma totalmente honesta y abierta. Ya que siempre hay esas circunstancias económicas que nos van a limitar, nos van a impedir ser honestos, nos van a impedir comunicar lo que verdaderamente necesitamos, comunicar a la sociedad, ya que existen muchas limitaciones de acuerdo a las tendencias impuestas, pues sobre todo por el poder económico a todos los niveles y en todas las empresas. A referir yo específicamente a la industria farmacéutica, pero también a la industria alimenticia, está generando un gran problema de salud pública al estar comercializando solamente productos industrializados. No le interesa realmente a la industria alimenticia si estos productos son dañinos para la gente, una sopa donde es instantánea, pero casi le falta un grado para hacer plástico. No le interesa que se vaya pegando al intestino de la gente, que esto a largo plazo, después de consumirla, genere problemas importantes. Lo que le interesa a la empresa o a la industria alimenticia es generar recursos económicos. Y lo mismo lo vemos con el periodismo, de acuerdo a las estadísticas que tú comentas, y lo mismo lo vemos en las diferentes circunstancias del ser humano. Entonces, aquí el primer punto que tendríamos que considerar es eso, qué tanto somos honestos si tomar los intereses personales, las circunstancias de las tendencias económicas para verdaderamente comunicar lo que creemos que es, lo que debe de ser, lo que es beneficioso para la humanidad, para nuestros congéneres, para la gente que está a nuestro alrededor. En el caso ya más específico de los aspectos médicos, obviamente, como en muchas otras ramas, hay mucha charlatanería también, en virtud de que la gente también trata de aprovecharse de la gente inocente o de la gente que no tiene conocimiento. Sigue moviéndose en la misma tesitura, ¿no?, de la ganancia. De la ganancia económica. O sea, ese es el fundamento de lo que te estoy comentando, de que el aspecto económico mueve muchas cosas que no deberían de moverse, que no deberían de ser. Lo que nos debería de mover sería un aspecto realmente, como tú lo mencionabas hace rato, de servicio, de labor a las comunidades, de labor a la humanidad, de entregarnos a la humanidad con un aspecto totalmente cierto, totalmente válido, con tendencias reales y no favorecidas por las circunstancias económicas o por los beneficios personales. Y ahí ya difiere mucho este tipo de conceptos, porque entonces, ¿qué estamos entregándole nosotros a nuestros pacientes? ¿Qué estamos entregando, por ejemplo, a través de nuestra medicina social, a través de tantas circunstancias que se llegan a presentar todos los días? ¿Lo estamos haciendo con un fin de entrega, con un fin de un moralismo total, una honestidad integrativa que nos viene generando un concepto de servicio verdadero a los demás? ¿O nos está moviendo únicamente los aspectos económicos, los aspectos que tú mencionabas hace un momento en relación con el periodismo? Entonces, ¿qué es lo que está moviendo al mundo? ¿Qué es lo que está moviendo la integridad de las personas? ¿O hacia dónde estamos tendiendo y en base a qué estamos comunicándonos con la gente? ¿Qué le estamos dando a la gente que confíe en nosotros, que cree en nosotros? ¿Qué le estamos compartiendo? ¿Qué le estamos dando como servicio? Entonces, ahí es una tendencia general en muchos tipos de empresas, donde ya los aspectos éticos, morales, los valores primordiales del ser humano no se están considerando y doblegándose completamente a los aspectos económicos, incluso a lo que tú comentabas del periodismo. Bueno, ¿qué le está comunicando el periodismo a la gente? ¿Realmente qué tan honesto es eso? ¿Para qué? La pregunta aquí sería, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Vamos a ir a un corte que nos está marcando David, nuestro operador en los controles, y regresamos con más en Periodismo con Causa. Gracias. Gracias. Estamos aquí otra vez con el doctor Hugo Enrique Meneses, quien nos está hablando del periodismo de servicio que se puede hacer a propósito de la medicina. Entonces, nos estabas explicando, doctor, el para qué hago lo que hago, para qué hago este programa, a quién le comunico y qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi impacto en la sociedad. Claro, desde luego, cuando tenemos un conocimiento, estamos obligados a compartir ese conocimiento de la mejor manera posible, de la forma más honesta, porque cuánta gente hay que tiene algún tipo de conocimiento específico y jamás lo transmite, jamás lo comunica, jamás lo comparte con sus congéneres, que realmente es de utilidad. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este tipo de circunstancias? Bueno, primero que nada, para hacerles saber a nuestras comunidades, hacerles saber a la gente, a nuestra sociedad, que existen otras alternativas de sanación, otras alternativas de tratamiento, no sólo la medicina alópata, no sólo a través de químicos o de cirugías, sino también tenemos diferentes tipos de tratamientos que nos pueden dar la recuperación de la salud o la prevención de la enfermedad, sin ser tan agresivos como el insumo de productos químicos, farmacéuticos, que todos tienen consecuencias secundarias verdaderamente graves, lo que pasa es que no son inmediatas, son a mediano y a largo plazo, entonces la gente no los percibe. Cuando logra tener o cuando tiene una enfermedad debido a que consume durante mucho tiempo ciertos fármacos o ciertos químicos farmacéuticos, entonces, obviamente que está deteriorando su naturaleza esencial. Entonces, nosotros tenemos que comunicarle a la gente que no es la única opción que existe para que recupere su salud, sino que hay varias alternativas a través de las cuales puede recuperar su salud y obviamente puede prevenir que no se presente la enfermedad, lo cual es sumamente importante. Entonces, estamos comunicando el para qué, pues para que la gente sepa que de alguna forma existen alternativas, existen medicinas complementarias, existen medicinas con mucho más antigüedad y mucho más eficaces y eficientes que la medicina que estamos manejando actualmente, que si bien es cierto que es una medicina que ahorita se está reconociendo de manera oficial sin darle ningún tipo de valor a otro tipo de medicinas, pero obviamente eso pues es en base a otro tipo de intereses, otro tipo de ideologías que no es específicamente el bienestar de la humanidad. Claro, pero además aquí hay algo que estás mencionando y que a mí me gustaría hacer hincapié, tampoco es una, no es tampoco un adoctrinamiento, porque estamos en la posición de permitirle acercar la información, sí, pero permitirle a la persona que pueda decidir por sí misma qué es lo que desea, ¿no? Porque, y tú lo sabes, en medicina, yo creo que nos hemos topado todos con ello, hay circunstancias en donde esta medicina alternativa e integrativa que nos va pudiendo tratar de manera muy eficaz, pero muy paulatinamente, a veces es la última opción de las personas. Normalmente. en los últimos 15 minutos de vida a pretender que con un tecito en dos minutos va a estar bien. Normalmente. Yo te puedo comentar que como médico alternativo, de inicio un gran porcentaje de mis pacientes eran pacientes con enfermedades terminales, pero ya en un grado muy avanzado, estamos hablando de pacientes con HIV muy deteriorados, estamos hablando de pacientes obviamente con cáncer, insuficiencia renal crónica, pacientes con diabetes mellitus muy avanzados, con unas úlceras ya muy deterioradas que de alguna forma los hospitales oficiales los han desahuciado estos pacientes. La verdad es el primer tipo de pacientes que toma contacto con la medicina alternativa porque pues ya la medicina oficial, la medicina alópata ya no le da ninguna opción. Entonces, obviamente hay mucha gente que quiere vivir, que quiere continuar su vida. Entonces busca, busca obviamente otro tipo de opciones y desde mi caso y desde mi punto de vista la primera opción que buscan es otro tipo de medicina sin saber que si desde un principio hubieran acudido o tomado esas alternativas, posiblemente no hubieran llegado a tal deterioro o a tal grado. Bueno, muchas veces ya lo que necesitan es una cirugía porque es lo más específico y ya no se puede hacer más y entonces a partir de recuperar su salud en esa circunstancia, bueno, ya podría venir un tratamiento que le ayude de una manera menos agresiva. Claro, desde luego, aunque también la medicina alternativa aunado con la complementaria nos da opciones para tratar este tipo de pacientes, nos da muchas opciones para sacarlos adelante. De acuerdo a mi experiencia, muchas de estas gentes que han llegado ya desahuciados, por decirlo de alguna forma, de la medicina alopata han salido adelante. Ah, sí, claro. Pero primero que nada porque ellos tienen la voluntad de salir adelante, tienen el deseo de vivir y eso hace una gran diferencia cuando un paciente ya no tiene el deseo de vivir, cuando un paciente dice ya me voy a morir, ese paciente ya tomó su decisión. Claro. Tome lo que tome y haga lo que haga, ese paciente se va a morir porque ya lo decidió. Ya lo decidió. Sin embargo, en el caso de los otros pacientes que buscan opciones, que buscan oportunidades de vida, sí, porque realmente desean cumplir su objetivo, desean cumplir sus metas, culminar lo que ellos han iniciado, es gente que desde luego tiene esa energía de vida y que con un tratamiento alternativo, adecuado, con el manejo, la restauración de sus conceptos energéticos, etcétera, logra salir adelante y de una manera muy adecuada. Sí, pues creo que esto es muy valioso y específico en lo que pasa con la salud y en este ánimo de estas decisiones de las que nos hablas, pues también está ahí la decisión y la voluntad del comunicador, qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, para qué y cómo estamos impactando a la sociedad. Yo creo que en este momento difícilmente podríamos sustraernos a esta reflexión. Claro, porque es importante, por ejemplo, las personas de una sociedad, cómo van a incluir en su pensamiento una medicina alternativa si no saben qué es, si no la conocen. La mayor parte de la gente que en un principio llegó conmigo, era gente que llegó, pues por lo que ya platicamos, porque la medicina lópatia ya las había desahuciado. Sin embargo, a raíz de ahí, a raíz de las experiencias, a raíz de los comentarios, ahora me está llegando gente relativamente sana, con circunstancias no tan críticas y no tan graves, porque la gente ya está percibiendo que hay otras opciones y ese es el papel, precisamente comunicarle a la gente qué opciones tiene para mejorar su salud y prevenir la enfermedad. Claro, yo creo que esto es algo muy importante, no podemos desligarnos del papel que estamos cumpliendo, de la ficha que somos en este universo de posibilidades, de poder contribuir a la trascendencia de las cosas. Desde luego, y somos parte de este entorno, y somos parte de este movimiento, y lo hacemos por decisión propia, por amor a la humanidad, por entrega, por nuestro espíritu de servicio. Y yo en lo personal, y yo creo que mucha gente, así como tú, sentimos ese compromiso de comunicar a toda la gente que esté dispuesta a escucharnos qué es lo mejor, cuáles pueden ser sus mejores decisiones desde todos los puntos de vista. El periodismo comunica pues todos los aspectos, me imagino, no solo el aspecto de medicina y política, sino son muchos aspectos que viene manejando el periodismo y también la responsabilidad que viene manejando el periodista a la hora de comunicar a todos los escuchas toda esta circunstancia informativa, pues también es muy importante. fíjate que eso es algo que se pierde de vista con mucha facilidad en el periodismo, ¿no? Yo siempre he dicho de toda la vida, cuando un periodista mal informa, cuando un periodista miente, cuando un periodista va a favor del statu quo, en realidad estamos haciendo un daño social infinito y mayúsculo. Claro que sí, desde luego. Lo que no pasa, por ejemplo, con los médicos todavía había, cuando un médico se equivoca, bueno, sabemos que se muere el paciente. Cuando un abogado se equivoca, pues alguien se queda en la cárcel, ¿no? Aunque sea inocente. Pero cuando un periodista se equivoca y un periodista no lleva su trabajo en función del desarrollo y la trascendencia de la sociedad, acaba con una nación completa. Eso es definitivo, por eso te mencionaba hace un momento sobre dónde están nuestros valores, los valores profesionales que debemos de tener, sobre todo los comunicadores, ¿sí? Porque encuentras a veces cada noticia tan distorsionada, pero en base o doblegada a las economías o a las tendencias económicas de las grandes empresas o de la gente que está atrás del poder. Y eso obviamente pues debe hacernos pensar hacia dónde va nuestro mundo, qué estamos haciendo nosotros para mejorar esos conceptos, esos aspectos, cuál es la labor que estamos cumpliendo para transparentar todo ese tipo de situaciones, transparentar la comunicación que se le está dando a la gente, olvidándonos de intereses personales, olvidándonos de las circunstancias económicas, que aquí me paga más este por decir esto que aquel por decir la verdad. Entonces, tenemos que ver esa circunstancia, dónde está nuestra honestidad, dónde están nuestros principios, dónde están nuestros valores y qué es lo que merece nuestra sociedad que nosotros le transmitamos, qué es lo que nosotros estamos conceptualizando como verdad para poder transmitirle, si bien es cierto a veces nuestro propio pensamiento está desfigurado, distorsionado por la información que recibimos o la que hemos recibido durante mucho tiempo, pero tenemos la capacidad y la madurez de poder diferenciar lo que sí es verdad y lo que no es verdad y ahí es donde entra también parte de nuestra responsabilidad sobre todo al comunicar a la gente conceptos que nosotros no vayamos a tergiversar porque nuestro concepto propio y personal está equivocado, sino tenemos que ver lo que sí es verdadero, tenemos que investigar, tenemos esa gran responsabilidad de investigar y sobre todo en el periodismo investigar el fondo de las situaciones para poder transmitirlas de manera correcta de tal forma que la gente se entere de lo que es verdad y de lo que mejor en nuestra sociedad. Doctor, hace muchos años, muchísimos, muchísimos, como 30 años o tal vez más, en algún momento cuando no había más que un tipo de periodismo que era el político, con algunos amigos pretendimos hacer un programa que por diversas causas no se llevó a cabo en donde se dieran a conocer los avances científicos y nunca ni en su momento ni hace 30 años y apenas de manera muy reciente se está empezando a ver esta diferencia en los contenidos, ¿no? Un programa como el que tú tienes, como el que haces de medicina integrativa hubiera sido imposible hace 30 años. Totalmente cierto. Sí, porque vuelvo a repetirte los intereses económicos que han manejado todas las grandes empresas poderosas y los prejuicios algo muy interesante que tendríamos que reparar es hasta dónde el prejuicio social ¿no? es el tuyo es el tuyo el mío el del frente el que formamos todos de manera conjunta el que viene del gobierno o sea prejuicios hay montones y habríamos de vernos desde un punto de vista sistémico ¿no? entonces los prejuicios que tenemos todos son los que muchas veces nos impiden avanzar Por eso te digo que tenemos el compromiso de investigar antes de informar No, y además a la propia audiencia de investigar lo que está oyendo ¿no? Claro, desde luego De contrastar lo que está oyendo Eso es difícil porque la gente anda en un proceso de actividad muy loco con una gran cantidad de estrés tratando de generar economías personales con dos trabajos con etcétera Entonces es difícil que a veces la gente se dé un ratito para escuchar un programa que a lo mejor le interesa algún tema Entonces es difícil exigirle a la gente que investigue sobre lo que está escuchando o sobre el periodismo que le están comunicando o sobre las medicinas alternativas que le estamos diciendo Entonces la gente pues de acuerdo a sus conceptos a sus criterios al tipo de educación que tiene va a decir esto sí, esto no Entonces yo sí desde el punto de vista veo muy difícil que la gente tenga pues la preocupación de informarse pero nosotros como comunicadores nosotros como gente que estamos aquí que tomamos un micrófono y que de alguna forma tratamos de hacerle llegar a las personas un conocimiento específico o una determinada información si tenemos la obligación total de investigar de ver lo que es cierto de ver las circunstancias con responsabilidad y con profesionalismo para dar una información adecuada y orientar adecuadamente a nuestra sociedad Sí, claro Pues bueno yo la verdad es que hemos dicho tanto tanto que se ha se ha completado de alguna manera pues estas inquietudes ¿no? de qué es lo que estamos haciendo y todavía nos sobra un montón de tiempo pero ha sido tan claro Hugo que que no nos deja lugar a dudas Doctor ¿qué te llevó a a pensar en términos de un programa y de comunicar estas esta nueva visión de la medicina a través de un programa de radio por internet? Claro mira pues primero que nada fue el concepto de que la gente sepa lo que comentamos hace un rato que no es la única opción la medicina lópata que tiene otras opciones que pues de momento no podemos definir si son mejores o peores o sería muy egoísta decir que son mejores sin embargo que no le generan tantas consecuencias secundarias como son la ingesta de medicamentos yo comentaba en alguno de los programas que cuando la gente va sobre todo a las instituciones de medicina social si la gente bueno tú párate afuera vea afuera de una institución de seguridad social cuando la gente sale de consulta sale con sus bolsas de medicinas ¿sí? pero bolsas de medicinas ¿sabes cuánto tiene cada gente en esa bolsita desde el punto de vista económico? ¿cuánto está gastando nuestras instituciones en darle a esa gente? el gran problema es que si la gente no sale con esas bolsitas de químicos farmacéuticos siente que no lo atendieron que no va a recuperar salud que no sirvió para nada la consulta que ese médico no sabe entonces en la medicina alternativa la gran diferencia es esa de que solucionamos las situaciones sin que el paciente salga con una bolsa repleta de químicos farmacéuticos que obviamente van a dañar su salud entonces hay que hacérselo llegar a la gente hay que hacérselo saber hay que comunicarle esas circunstancias pues para que la gente también prevea que los medicamentos tienen consecuencias todos los medicamentos tienen secuelas y a veces secuelas sumamente importantes entonces además la medicina alopata únicamente maneja los aspectos sintomatológicos del paciente no se va a la raíz a la causa del problema real del paciente como son las circunstancias emocionales como son las circunstancias energéticas como es su aspecto social su convivencia diaria en su hogar en lo que le rodea entonces pues son conceptos sintomatológicos que no le van a resolver el problema de origen a la gente y eso tenemos que hacérselo saber que la gente cuando tiene un tumor cuando tiene un problema un dolor etcétera ese dolor ese tumor es consecuencia de otros factores de otras situaciones y que quitándoles el tumor o el dolor de cabeza o el dolor de alguna parte del cuerpo no estamos resolviendo el problema entonces tenemos que ir más allá y eso es lo que tenemos que comunicar a la gente doctor en esta circunstancia de ahora sí que del periodismo que tú que tú haces también llama a la propia responsabilidad de las personas desde luego que sí este claro que si la gente no tiene la información pues entonces qué opciones va a tomar si no tiene esa mentalidad abierta si no tiene la información de lo que puede acceder entonces es otro concepto que también estamos trabajando aquí el darle la información a la gente para que la gente tome la decisión que considere mejor pero ya estando informado ya teniendo el concepto el conocimiento de lo que les estamos transmitiendo claro pues el punto de poder tomar buenas decisiones de tomar elección acerca de lo que queremos para nuestra vida y poderlo hacer de una manera informada nos permite tomar decisiones de manera mucho más responsables y creo que este sería el valor y la aportación de un periodismo como el que tú haces dando a conocer pues aquellos aspectos que no están tan a la mano y tan a la vista porque han sido ocultados por los intereses económicos pero que finalmente el poder tener claridad y en lo que estás aportando y decir de esta manera estoy contribuyendo con la sociedad pues nos da un paso totalmente diferente en nuestro hacer diario yo en lo personal por ejemplo considero que estoy en servicio permanente a la humanidad porque pues como médico estoy abierto a que a cualquier hora del día en cualquier momento pues cualquier paciente me pueda llamar pero si es importante desde el punto de vista social desde el punto de vista de la gente de los escuchas que conozcan que sepan que estén informados para que tomen sus decisiones correctas yo creo que ese es el papel primordial que en este momento estamos buscando informar a la gente pero desde un punto de vista honesto desde un punto de vista informativo con fundamento porque como en todo en todos lados en todas las profesiones pues hay mucha charlatanería hay mucha gente que no tiene esos fundamentos esos conocimientos para poder orientar a los demás entonces parte de la preocupación que tenemos claro no hay ser humano perfecto eso desde luego nadie es perfecto porque si no ya no estaríamos en este mundo estaríamos por ahí arriba en algún otro lugar verdad obviamente cometemos errores porque también eso venimos a cometer errores y aprender de nuestros errores para poder mejorarlos y perfeccionarlos sin embargo la intención que tenemos es lo que debe de contar una buena intención una intención de informar correctamente de transmitir correctamente conocimiento a la gente de darle opciones a la gente para tener una mejor salud pues es algo muy importante y muy básico muy bien pues yo te deseo mucha suerte en el programa que estás iniciando y que pues este conocimiento pueda llegar a muchas personas para que se puedan beneficiar de él claro que sí yo te agradezco mucho la invitación sobre todo pues manejar el concepto de transmitir información de medicina alternativa medicina naturista herbolario fitoterapia todo ese tipo de situaciones es una verdadera oportunidad y desde luego yo en lo personal pues nunca me había considerado como un comunicador social es un concepto que me acabas de compartir y te lo agradezco porque es real es real si la función que estamos haciendo es esa de un comunicador social informando a la gente sobre las diferentes perspectivas que hay en este momento y realmente es importante porque si la gente no sabe que existen alternativas que existen opciones más naturales para el tratamiento de su salud entonces la gente pues no puede tomar una decisión adecuada para poder conservar o prevenir su salud claro muy bien pues les damos las gracias de habernos acompañado aquí a través de la transmisión de Facebook y si ustedes quieren volver a ver esta entrevista pues les vamos a dar oportunidad de que entren aquí a sabersinfin.com y puedan encontrar en audios en periodismo con causa el programa este programa en donde nos acompañó el doctor Hugo Enrique Meneses les damos las gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana hasta pronto y los esperamos y los esperamos a los esperamos Gracias.